En este video les vamos a decir los efectos secundarios que recibimos güerita y yo con esta vacuna AstraZeneca familia Este video no se lo pidan porque estará muy informativo Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal Güerito Vlog TV Familia les cuento que hoy tenemos un video super informativo Porque vamos a hablar sobre nuestra reacción de la vacuna AstraZeneca Güerito está aquí conmigo, hola güerita Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comentar esto ya que mucho, nos han preguntado mucho cómo fue nuestra experiencia con la vacunación En especial con la vacuna AstraZeneca Este, los efectos secundarios que provoca la vacuna y cómo lo podemos sobrellevar Ya que, bueno, en especial amistades mías, también se han aplicado su vacuna Mis hermanos y mucha gente, bueno, de nuestra generación Se ha puesto esa vacuna y se ha desatado toda una ola de controversia, de polémicas Incluso hasta memes donde comentan que los efectos nos han pegado duro Y la verdad es que yo en lo personal les quiero contar mi experiencia Dale familia, no se pierdan este video que les va a servir muchísimo Y cuéntenos su experiencia también por aquí, abajito Y comenten lo que quieran familia Que comience el video Bueno, como muchos vieron nosotros nos fuimos a vacunar hace como ¿cuántos? ¿5 días? Nos vacunamos hace más o menos ya va a ser una semana Hoy es día martes de la semana pasada Así Hoy es día lunes Hace 6 días Ajá, hace 6 días Entonces, este, pues bueno Yo en lo personal sí tuve varios efectos secundarios con respecto a la vacuna Sí me sentí súper, súper, súper mal Aparte de que yo soy una persona súper chillona, ¿no? Y aquí, bueno, ya difiere yo creo de cada persona Pero la mayoría de mis amigos también tuvieron efectos secundarios Cuéntame, ¿qué sentiste? Uno de los efectos secundarios que fue inicialmente, bueno, cuando te aplican la vacuna Al principio, pues nada más yo sentí el piquete y el líquido que iba entrando, ¿no? Que sí, sentí como un pequeño ardor y después sentí como el brazo como adormecido, ¿no? Y pasó eso y ya, bueno, ese día, todo el día de la tarde, ya de la noche fue cuando me empecé a sentir un poquito Ya un poquito mal, me empezó a doler el brazo Sentí como una presión, así como si hubiera hecho mucho ejercicio con el brazo, ¿no? Lo sentí así como adolorido Y bueno, ese día, en la madrugada, me levanté como a las 5 de la mañana Con un dolor así de cuerpo, horrible, con una sudoración Yo creo que tenía temperatura porque estaba sudando bastante Y tenía dolor en todas las articulaciones En especial, bueno, yo en mi caso tenía dolor en las rodillas, en las muñecas y en los codos La verdad me preocupé muchísimo porque güerita casi que ese día no se levantó para nada Estuvo en cama y sí me preocupé Y le decía cada rato, güerita, ¿estás bien? Güerita, ¿estás bien? Güerita, ¿estás bien? Y ella me preguntaba, ¿pero tú te sientes bien? En mi caso, familia, les puedo decir que nada más me doliera el brazo Por el piquete, pues, de la vacuna Pero en realidad que me haya sentido mareado, dolor de cabeza Algo que sea significativo de decir, wow, me dio esto, ¿no? Este, no sé a qué se deberá Yo creo que cada cuerpo es distinto, es diferente, actúa de diferentes maneras Este, pero mi guarita sí le dio duro La verdad que pobrecita me estaba preocupando muchísimo Este, hablando sobre esta vacuna que ha sido tan controversial Personalmente, siento que tenemos que tener fe en la vacunación Mucha gente tiene miedo a vacunarse Mucha gente, no sé, piensa que le van a robar el ADN O no sé qué pensarán Este, familia, si queremos tener una vida Este, que sea como antes O un poquito más parecida a lo de antes Aunque el cubrebocas se va a quedar por mucho tiempo El gel también Este, tratemos de vacunarnos Porque así podemos volver a tener una vida normal Entre comillas, como antes, ¿no, guarita? Claro, y bueno Con respecto a esto, yo le he preguntado a muchos amigos Y muchos amigos han tenido las mismas parecidas reacciones a la mía Entonces, este, pues es cuestión de unos De un par de días cuando te sientes mal Algunos pueden tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo Pero bueno, la recomendación que nos hicieron a nosotros Fue que si teníamos algún síntoma Lo tratáramos únicamente con paracetamol Y ya, ¿no? Y no más nada Nos dijeron que la aspirina no la tomáramos para nada Y porque podría, así, causar más problemas, ¿no? Entonces, este, pues con puro paracetamol No la pasamos Yo en mi caso, porque sí, yo sí tuve Los efectos secundarios fuertes Me sentí bastante mal de caída De hecho, ese día no me levanté de la cama Estuve ahí todo el día reposando Porque me dijeron Tienes que tener un reposo más o menos de 42 horas Y si en caso de algún efecto secundario Pues tomar paracetamol He oído casos también de personas Que les provoca diarrea, dolor de estómago Treguimiento Se sienten inflamados y cosas así Pero es parte de la vacuna Yo creo que esta ha sido como que la vacuna Que ha presentado más efectos secundarios No sé si ustedes en otros lugares Hayan puesto otra vacuna Para que nos comenten Cómo les ha ido en el caso de mis papás Que son personas ya mayores Ellos se aplicaron una vacuna diferente a esta Y no tuvieron, no tuvieron, de hecho ¿Cuál fue la vacuna, güera? Mis papás se pusieron otra vacuna Y no tuvieron efectos secundarios Ellos se pusieron la vacuna Sputnik V Que es la vacuna rusa Este, y no tuvieron efectos mayores Mi mamá solo el primer día de la noche Tuvo un poco de fiebre y ya Pero de ahí afuera más molestias Mi papá no tuvo ninguna Y bueno, estas son como que cositas Si alguien se vacunó también con la AstraZeneca Que creo que es la que están aplicando A toda nuestra generación A todos los jóvenes Milenias Aquí en la Ciudad de México A los milenias Y más que nada es eso Y de hecho también he oído Que en otros países Donde han puesto esta vacuna Han sido como que los mismos efectos, ¿no? Claro que sí, familia Era importante hacer este video Ya que mucha gente nos escribió Por redes sociales Cómo nos sentimos Después de habernos aplicado esta vacuna Esta primera dosis Porque una primera dosis Previene la segunda ¿Cuándo será la segunda dosis, güerita? Según el plan de vacunación Está planeado en que sea entre 12 y 8 semanas La segunda dosis Yo ahorita ya me siento súper súper bien Ya no me duele nada Ya no me duele ni el brazo Ni nada De hecho yo creo que el miércoles Yo ya estaba El miércoles cuando estaba súper mal Ya para el jueves, viernes Ya estaba ya muy bien Ya bastante bien Ya no tenía dolor ni nada Entonces es una cuestión Nada más de unos días De hecho nos lo advirtieron Y nos lo hicieron saber De que pues eran los efectos Que podíamos tener Así es, familia Bueno, familia La verdad que me gustó hacer este video Con mi güerita explicando Sobre lo que fue Los efectos secundarios Secundarios Bueno, eso Los efectos secundarios De la vacuna AstraZeneca Y bueno, ya lo aclaramos, familia Escríbanme por aquí Qué dudas tienen ustedes Si se sienten bien Con esta vacunación mundial Si sienten miedo Cómo se está viviendo en sus países Sería de gran apoyo Cuando nos toque la segunda dosis, familia También la vamos a grabar Para ver qué otro efecto hay por ahí O si no hay efectos Para que ustedes se informen, familia Les estaremos informando Porque la verdad Ahora sí que nosotros Sí planeamos Conocarnos la vacuna O sea, la segunda dosis Porque creo que es responsabilidad de todos Así es Y bueno, más que nada Porque nosotros Tenemos planeados Hacer viajes Y todo eso Así es Y a futuro Yo creo que nos la van a pedir Así Para poder viajar más seguros Entonces Pues quien tenga la oportunidad Y de verdad Estén ahorita En la Ciudad de México Ya pueden ir a vacunarse Entonces De hecho Creo que ya hay mucha facilidad Ya hay varios lugares Varias sedes Para que ya se empiecen a vacunar Los que son Mayores de 18 años Para ya ir bajándole con esto Porque ahorita Lo que se ha visto Según en estadística Son Que los casos Que han aumentado Son especialmente De gente joven Como nosotros Así entonces Los milenials Hay que echarle Todas las ganas Y no tener miedo Porque sí Son unos efectos secundarios Que nos puede dar Pero van a pasar Pero son pasajeros O sea, es parte de ¿No? Claro que sí, familia No le tengan miedo a la vacuna Vacúnense Para que tengamos un mundo mejor Y bueno No es la única pandemia Que hemos tenido En la tierra Ha habido muchas pandemias Esta es una de ellas Y bueno Hay que afrontarla Con mucha fuerza Y seguir adelante Porque sí La vida es hermosa Y se vienen cosas Muy interesantes Bueno familia Gracias por seguir Nuestras redes sociales Búscame como Güerito TV Güerita pronto va a sacar Su canal ¿Estás pensando Qué canal va a ser? Estoy pensando De verdad La verdad No estoy segura De sacar un canal Pero pues bueno Ahorita lo importante Es que este Pues que así Que le echen Un vistazo A este video Lo analicen Y de verdad Les recomiendo mucho Que se vacunen Y bueno Hasta seguir adelante ¿No? Bueno Si ya más nada Que agregar Familia Gracias por seguir Mi canal Si te gustó mi video Manita arriba Suscríbete Denle mucho amor Y que Dios Me los bendiga Me los cuide Y nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.